A las 22 horas, estamos viernes, sábado y domingo de las 22 a las 04, con un pozo de 10.159.207 pesos. Bueno, lindo pozo para venir y disfrutar del bingo, ¿no? Hermoso pozo para que venga algún apostador y se lo lleve, porque el pozo tiene dueño, lo está buscando. Bueno, tenemos muchos premios, tenemos bingazos de 5.000, 6.000, 7.000 pesos, 10.000, tenemos el cartoncito de regalo que entregamos con el cartón obsequio, con la primera ronda de la noche gratis, el primer cartoncito, lo jugás por una línea de 2.000 pesos y por un bingo de 3.000 pesos. Tenemos super líneas de 4.000 pesos, bueno, muchísimos premios. Durante toda la noche tenemos premios, estamos regalando y de más está decir que tenemos el pozo acumulado de 10 millones. El público, tenemos público de todas las edades, muy abierto, excepto menores que no se dejan permitir, no se permiten en la sala de juego, de mayores de 18 años, están invitados al bingo municipal a llevarse el pozo de 10.159.207 pesos. El bufet activo siempre también. El bufet activo siempre. Así que los esperamos, como siempre tenemos nuestros fieles apostadores de todas las noches, como gente que se va renovando. Gracias. 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 Gracias.